Noo Gano Ren ¿Qué chuchas de cerca ahí? ¡es dios salio! ¿Y ese güey de donde salió? ¿De donde salió? ¡suéltalo, suéltalo! ¡Nos salvaste! ¡Ay! No puedo creerlo ¡Claro! Me sacrificé yo Fíjate esta patada voladora ¡Oh! ¡Policía corrupta! ¡No! ¡Policías corruptas! ¡Mátalo, Danolino! ¡Mátalo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Abre la Danolino, Danolino! ¡No! 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 ¡Aguantale la policía! ¡Ya murió! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Se! ¡Le ganó la prehistoria! ¡Por rayos! ¡Ganó Ser! Wtf. Me pegó demasiado fuerte. No sabemos. Dios mío. Sierras. Bueno, me llevé dos niños a la escuela. Gracias. Uy, este mapa. No sé quién está a mi derecha, pero... Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Déjame, pendejo. A ver. ¡Flip, señor! No le he hecho nada malo. Bueno, bueno, bueno. Quítate, quítate. Quítate, raleta. Tranquilo, ¿sí qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Liñe vieja ralota, pendeja! ¡Liñe vieja ralota, pendeja! ¡Liñe vieja ralota! Es que es bien verga, ¿verdad? Vale, como que no vi nada. ¡Ah! ¡Sí, no! ¡Liñe vieja ralota, pendeja! ¡Liñe vieja ralota, pendeja! ¡Liñe vieja ralota, pendeja! ¡Ay! ¡Qué ancillo! Tómase los píldoras ya de una vez. ¡No! ¡Sea pinche vato, Lucín! ¡Calla, señora! ¡Pero Junior Anche, culera! ¡Ah, me están ultrajando dos hombres! ¡Por favor, policía, mamita! ¡Liñe vieja ralota, pendeja! ¡Hay una rata que me está panoseando! ¡Ahora! ¡¿Qué fue eso?! ¡Suéltame! ¡Si soy el stripper! ¡Suéltame Junior Anche! ¡Suéltame! ¡Bum! 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 ¡Estiu un helicóptero! ¡Oh, no! ¡No me ha contesté esta noche! ¡Hizo un helicóptero! ¡Liñe vieja ralota! ¡El día de hoy! ¡Me voy a enseñar! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame, sóntame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, sí! ¡Suéltame! ¡Ay! 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 ¡Dios! ¡Dios! No, no puedo hacer esto. ¡Ah, chingado! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡Tocata, deja de ser puntero! ¡Ay! ¡Una babarina! ¡Tocata quiere dólares! ¡Páguenme! ¡Yabuelita! ¡Ah! ¡Mira sus movimientos! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué está pasando ahí abajo? Ya se tocó hasta arriba. Bueno, ahí abajo. ¡Toma! ¡Ya bajó! ¡Ya bajó! ¡Ya bajó a todos ustedes! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A la rianta! ¡Vete, bruto! ¡Vete! 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 ¡Qué leche de este! ¡No, no, no, no! ¡A la abuela! ¡No! ¡Ay! ¡A la abuela es salvaje! ¡Oh, ay! ¡Vete, pendejo! ¡A la abuelita! ¡Mejor me pongo! ¡Vete, pendejo! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡No! ¡A la abuelita! ¡A la abuelita! ¡A la abuelita! ¡Sí! ¡A la abuela! ¡A me! ¡Socorro! ¡Estoy a salvo acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Lo siento, abuelita. Ya le dice su turno. Abuelita. No muevo el. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tú, a tu funeral! ¡Aaah! No, 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 no! ¡Ustedes así! ¡No! ¡Vente, vente, vente! ¡No! 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 No me hiciste, esta viva. Uy no, no, no ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No lo vemos! ¡Esto lo aprendí a los mexicanos! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Aaah! ¡Jack! ¡Jack! ¡A la mierda! ¡Qué cala! ¿Cómo es? ¡Cadó tanto! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Se me hizo reír! ¡Se ha ganado uno! ¡Aaah! ¡No ha ganado ninguna, güey! ¡Qué mamada! ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, no! ¡Vamos! 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 ¡Este es pinche vagabundo! ¡Va a la merga! ¡No! ¡No! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡No, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Dinosaurito! ¡Pinche bludo! ¡Va a cazar la merga de ahí! ¡Yo me voy de aquí! ¡Yo me voy! ¡Ay! ¡Qué tarea salve! ¡No, no, no, no! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo te he ido! ¡Tengo colesterol, joven! ¡Ayúdame, güey! ¡Ayúdame, güey! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No te estés pegando! ¡Me mataste! ¡No, no! ¡Aquí te tengo, chiquito! ¡Ven, vien! ¡Vien, vien, vien, vien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vien, vien, vien! ¡Sí me gustó, sí me gustó! ¡Vien, vien, vien! ¡Ven, vien, vien! ¡Ahí está! ¡Agárralo, vien! ¡Ven, vien, vien! ¡Déjame, vien, vien! ¡No! ¡Vayas a la verga, muchachos! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Tocata está rompiendo el juego! ¡Dónde estoy, a esa! ¡Dónde estoy! ¡Estoy atrapado! ¡Pinche policía, buzón! ¡Mira nomás! ¡Ándele, cabrón! ¡Ah! ¡Ayúdame, chile! ¡No me busquen! ¡Ah! 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 ¡Qué jajer, buzón! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué le estás haciendo! ¡Oye, ay! ¿Qué le estás haciendo? ¡Qué le estás haciendo! ¡Qué le estás haciendo! ¡Qué rico! ¡Ahora sí, a ver, a ver, a ver! ¡Ayúdame, Silver! ¡Ayúdame! ¡Jádame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Mira a este pendejo! ¡Se están pesando los compadres! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Pare! ¡No, sí, sí, sí! ¡No sé qué está haciendo! ¡Los compadres están pedos! ¡Ahí está! ¡Morra! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Por qué no muere? ¡Bien, verdad! ¡Bien pasé! ¡Bien pasé! ¡Bien pasé! ¡Gracias, Clary, por tus seis meses! ¡Gracias a Alejandro, por tus seis meses, amigo! ¡No, no, no! ¡No, Silver, la puta madre! ¡Aléjate! ¿O quieres que te vergué, compadre? ¿Quieres que lo vergué? ¡Usted quiere que lo vergué! ¡Ya estoy hablando, p... ¡Chavarra! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, se prende el error! ¡Señenme ese vivo, puede ser que no lo he visto! ¡Cállese, mendejo! ¡A la verga! ¡Cállese! ¡Dale para! ¡No, no me moriré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pero ahora me levanto! ¡Como los felix! ¡Oye! ¡Pata, bola, bola! ¡No, qué burro! ¡Qué burro! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sigo vivo, sigo vivo! ¡Sigo vivo, sigo vivo! ¡Órale, perro! ¿Qué sigo? ¡Ay, Mimio! ¡El héroe! ¡Chetado, chetado! ¡Chetado! ¡No puedo! ¡Está chetadísimo el hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Corrupción! ¡Corrupción! ¡No! ¡Es re hacker! ¡No! ¡No! ¡A la próxima! ¡Sí! ¡Estaba re muerto! ¡Estaba re muerto! Bueno, hay que bajarnos ese, ¿eh? ¡Hostia, tío! ¡Estaba re muerto el crack! ¡Dame!